bien amigos como están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromáticos hoy vamos a estar hablando de la guaya de la sobremarcha de la transmisión automática toyota del toyotica corolla y de la toyota samurai la modelo viejo la utana que también te usa guaya de sobremarcha hoy te voy a estar explicando dónde se daña en ella cómo hacerle un mantenimiento cómo graduarla la sobremarcha para que hagan los cambios bien vamos a estar hablando de ese tema en este vídeo quédate que va a estar bueno si tienes una transmisión de toyota este vídeo es para ti bien amigos con la continuidad del vídeo antes quiero pedirte que te suscribas al canal le des like si te gusta el vídeo ya que ese es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona yéndonos de una vez al vídeo quiero hablarte de la guaya de la sobremarcha del toyota corolla existen varios modelos de diferentes tamaños esta es una de ellas y de diferentes caídas tanto en la parte del del carburador como de la parte de la transmisión automática como verán esta guaya para instalarla tienen que sacar el cárter y sacar el cuerpo de válvula o sin sacar el cuerpo de válvula también se pueden poner es un poquito incómoda pero si se instala ya que ella va en esta posición en esta esta guaya en particular va aguantada con con una base cita que lleva aquí con un tornillo un tornillo número 10 una vez que saca la vieja monta la nueva tienes que darle a un rollito que lleva ahí es donde ella va aguantada va aguantada así de esta manera de tal manera de cuando presta la sobremarcha ella ras ala y se devuelve todo el tiempo está en esta posición lleva este perrito aquí que tienes que meterlo ella entra de esta manera lo metes y ella automáticamente ya quedan enganchados ahí viene la alas arriba pruebas arriba la guaya del otro lado en la parte del cabrador la ala y ella tiene que regresar de esa manera trabaja ella ahora bien dicho esto ya tenemos la parte de abajo instalada en la parte de arriba te trae estado tuerca que es para graduarla la puedes poner más adelante o más atrás aquí esta te trae este sistema que es para engancharlo con un perno que lleva aquí y atraviesa la otra pieza ya y ya y queda instalada aquí la gradua si el carro te está cambiando demasiado rápido o si quieres ponerlo que se atrase un poquito más en los cambios a 20 y 40 es la velocidad normal para que te agarre la sobremarcha tiene que estar bien graduado porque cuando pisa la chola a fondo para que te agarre la sobremarcha ella tiene que estirar y en la parte de abajo tiene que hablar completo la guaya si no no te agarra la sobremarcha qué pasa si esta guaya está mala si esta guaya está mala el carro te queda cambiando demasiado rápido en vez de cambiarte 20 y 40 que es lo normal lo que manda la ley te va a quedar cambiando 10 y 20 arrancando te va a botar los cambios rapidito ese es uno de los síntomas que te vas a dar cuenta si esta guaya está mal donde se dañan ellas ellas se dañan mucho aquí en esta parte de abajo usted la ve así y la ve bien pero cuando la ala usted a la que esto aquí la guaya y ella se va a separar de aquí si se separa de aquí está mal y puede estar trabajando bien pero cuando piensa la la chola a fondo para que agarre la sobremarcha ella se va a estirar y no va a jalar esto sino que va a jalar la guaya y entonces no te agarra la sobremarcha hay que revisar esto bien cuando hay si tienes ese problema que no te agarra la sobremarcha lo más probable el 95 98 por ciento es que tenga la guaya mala está como le dije es una aquí tenemos otro modelo como verán esta no usa clic entra y ya tiene el clic aquí esta es la primera que salió el modelito más viejo cuando saquen la guaya vía la sacaron igualmente ella va así si no pueden si está un poquito difícil porque a veces es un poquito difícil montarla y hay que sacar el cuerpo de válvula para montarla en ese caso sacan el cuerpo de válvula la monta más fácil monta en la guaya al meter la tráquita y ella queda trancada y queda montada usa un sello aquí que es para que no bote aceite poniéndole el sello nuevo no necesitan echarle silicón silicón daña la caja daña la transmisión automática se mete para el cuerpo de válvula se mete para el filtro y lo que hace es dañarte la transmisión de este lado esta guaya es diferente también lo que está te usa perro también aquí la enganchas en la parte de arriba en el cabredor en la palanca y ya ella queda instalada en la parte de arriba en esta parte de aquí para graduarla es si es igual a la otra como ven aquí la diferencia de una y la otra sin tu carro tiene la guaya de la sobre marcha mala tiene que estar pendiente de estos detalles para cuando la vayas a comprar que te vendan la que es ella varían aquí igualmente está también uno de los problemas que tiene ella es que se daña en la parte donde entra en la transmisión usted ala el forrito este que se desconecta de aquí lo ala y se despega al despegarse está malo si se despega no te va a agarrar la sobre marcha puedes ver la guaya buena pero no te va a agarrar la sobre marcha mantenimiento esta guaya necesita mantenimiento si usted saca la guaya arriba y le da y está un poquito dura es porque le falta aceite que tiene que hacer tiene que destaparla aquí le saca el gorrito este agarra un spray puede ser un spray tres en uno a mí me gusta usar este un spray marino y le echa un toque ahí le da para arriba y para abajo para que esté suavecita de esta manera vas a tener una guaya que te va a durar mucho mucho tiempo y te va a durar bien esto hay que hacérselo por lo menos una vez al año cuando usted vea que está dura la guaya no esperen que se dañe si usted la ve que está media que se está medio pegando que usted ella está conectada en el carburador y usted le da aquí y la huella se medio queda pegada y tiene que empujarla con la mano ya usted tiene que saber que tiene que echarle el aceite puede ser un aceite 3 en 1 o el mismo aceite de la transmisión automática la saca la limpia leche el aceite y la prueba las dos usan sello aquí el sello es importante si le pone su sello nuevo no necesita ponerle silicón silicón es para remendar aquí tiene los dos modelos dicho esto te voy a presentar ahora la guaya de la sobremarcha de la toyota samurai o de la utana que es la misma lo único que varía esta guaya es que una es más larga que la otra entonces cuando la vayas a comprar tienes que medirla porque viene una larga y una corta la caída abajo es igual y de la del corolla también mucho la monta sacan el cárter la pueden montar sin sacar cuerpo habla esta tiene más espacio o si no tiene que sacar el cuerpo de habla para ponerla donde se daña a ella igualito se daña aquí se sale el forrito este y ya queda despegada entonces cuando le mete la chola fondo en vez de alar la guaya lo que hace es alar el forro entonces no te agarra la sobremarcha esto te distorsiona los cambios igualitos en vez de cambiar de 20 y 40 te hace los cambios a 10 20 ya el carro se desmaya te empieza a andar despacio y no te agarra la sobremarcha porque la pieza la chola a fondo y no te la agarran porque está mal a la guaya ese es uno de los síntomas igualito el mantenimiento echarle su aceitico para que esté bien lubricada en la parte de arriba fácil también de ponerla fácil de graduarla igualito tiene este perro tiene sus dos tuercas aquí para subir o bajar la guaya dependiendo si no va sino dar la sobremarcha te la vas poniendo un poquito más atrás la va graduando aquí hasta que la agarre cuando tú veas que la agarró ahí es su graduación apretarte y listo no necesita más nada tener en cuenta siempre esto si no te agarra la sobremarcha si no te está bien haciendo bien los cambios verifica esta guaya que esté bien aquí es el único lo único que te puedo recomendar ahí dicho esto si tienes alguna duda si tienes algún problema con la guaya de la sobremarcha de tu toyota puedes dejármelo abajo en los comentarios quiero decirle también que tengo vídeos para cada una de las fallas por separado para que ustedes se se entiendan y puedan ver los vídeos bien y puedan tener conocimientos antes de tomar una decisión con respecto de llevar o no llevar el vehículo al taller quiero que el cliente tenga esa poder de decidir cuándo llevarlo cuando no llevarlo y saber las consecuencias de su vehículo el tamaño de la magnitud de la falla y no ir al taller sin saber porque muchas veces te pueden decir era la guaya está 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 bien hay que bajar la caja entonces por este detalle te hacen bajar una caja te hacen bajar una transmisión gastan un dinero y después que la repara en este aroma mira compras de la guaya en la guaya está mala y resulta que esta era la falla entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles que te digo en cada uno de mis vídeos hay que tenerlos en cuenta para que no hagas un gasto innecesario dicho dicho esto amigo si tienes algún comentario déjalo abajo que te lo estaré respondiendo te invito a que te suscribas a este canal como te dije al principio es el único reconocimiento que ustedes me dan a mí y dale like si te gustó el vídeo dicho esto hasta un próximo vídeo saludos